El mal de ojo es una creencia popular que se encuentra en muchas culturas alrededor del mundo. Se cree que una persona puede causar daño o mala suerte a otra simplemente con la mirada. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos del mal de ojo. Este se ha utilizado durante siglos como explicación para enfermedades inexplicables o problemas en la vida. A nivel cultural, el mal de ojo se puede encontrar en muchas culturas diferentes, desde la europea hasta la latina. En algunas culturas se cree que el mal de ojo se produce cuando alguien te envidia o te mira con enojo. En otras culturas se cree que el mal de ojo puede transmitirse a través de objetos como joyas o ropa. El mal de ojo se puede realizar de manera intencional o involuntaria. En el primer caso se busca dañar a la otra persona por medio de la mirada. En el segundo caso se realiza de manera inconsciente por lo que no se busca dañar a nadie de primera mano. En cuanto a los síntomas del mal de ojo pueden presentarse de distintas formas. Algunos de los síntomas más comunes incluyen el dolor de cabeza, la fatiga, mareos y problemas de sueño, depresión, problemas en las relaciones, dificultades financieras, entre otros. Es importante tener en cuenta que los síntomas pueden variar de persona a persona. A lo largo de la historia ha habido muchas personalidades famosas que se han visto involucradas en casos de mal de ojo. Uno de los casos más famosos es el de la actriz Sophia Loren, quien supuestamente sufrió un mal de ojo después de que una mujer la mirara con envidia en un evento público. Loren afirmó que inmediatamente sintió una sensación de fatiga y dolor de cabeza y que posteriormente tuvo problemas en su vida personal y profesional. Otro caso famoso es el del músico y actor Elvis Presley, quien supuestamente creía en el mal de ojo y se protegía de él usando amuletos y técnicas de protección. En una entrevista, Presley afirmó que sentía que muchas personas lo miraban con envidia debido a su éxito y que tenía que estar siempre protegido. En la actualidad, muchas personas todavía creen en el mal de ojo y usan técnicas para protegerse de él. A continuación, te presentaré algunas de las técnicas más comunes. Llevar una pulsera roja. Se cree que llevar una pulsera roja en la muñeca puede ayudar a protegerte de la envidia y por ende del mal de ojo. La pulsera debe ser de hilo rojo y se debe llevar en la muñeca izquierda. Poner sal debajo de la cama. Se cree que poner sal debajo de la cama puede ayudar a limpiar la energía negativa y protegerte del mal de ojo. Se debe poner sal gruesa en un plato debajo de la cama y cambiarla cada un mes. Usar un amuleto. Se pueden usar diferentes amuletos para protegerse del mal de ojo, como el ojo turco, una herradura, un colmillo de elefante, entre otros. Acá te dejo un video en cómo realizar tu propio amuleto. Limpieza energética. Es importante limpiar la energía de la casa y de uno mismo para protegerse del mal de ojo. Para hacer una limpieza energética se puede usar incienso, velas, hierbas o aceites esenciales. Es importante que la persona que realiza la limpieza esté en un estado mental positivo y centrado en el objetivo de limpiar la carga negativa. También se puede hacer una limpieza energética en la casa utilizando palo santo o sabia. Hay que tener cuidado con las personas que afirman tener la habilidad de quitar el mal de ojo. Muchas veces estas personas cobran grandes sumas de dinero y no tienen ninguna habilidad real. Ahora bien, fuera de incentivar alguna actividad negativa, presentaremos cómo realizar el mal de ojo. Debemos recordar que cualquiera sea tu decisión y actividad, debes estar en plena conciencia de las causas y efectos y repercusiones que estas conlleven y que la responsabilidad solo caerá sobre tus hombros. Las consecuencias de la realización del mal de ojo no son evadibles. ¿Cómo realizar el mal de ojo? En primer lugar, es importante estar en un estado mental tranquilo y enfocado en el objetivo que se quiere alcanzar. La concentración y la intención son claves en esta práctica. En segundo lugar, se debe buscar un objeto que represente a la persona a la que se quiere afectar. Puede ser una fotografía, un objeto personal, un mechón de cabello, entre otros. A continuación, se debe concentrar toda la energía en ese objeto, visualizando claramente a la persona a la que se quiere afectar y la energía negativa que se quiere enviar. Se puede hacer esto mediante la meditación o la visualización. Luego, se debe repetir una frase o conjuro que represente el deseo de enviar la energía negativa a la persona. Esta frase puede variar dependiendo de la tradición cultural en la que se practique el mal de ojo o los conocimientos del ejecutante. Finalmente, se debe enfocar toda la energía negativa en el objeto y, en última instancia, en la persona en la que se quiere afectar. Es importante recordar que el mal de ojo es una práctica que puede tener consecuencias negativas en la vida de la persona que lo realiza y que puede ser considerado una acción mal intencionada hacia otra persona. Por lo tanto, se debe pensar detenidamente antes de decidir llevar a cabo esta práctica. Cualquier duda u opinión te leo en comentarios. Recordá que todos nos mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.